Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el hecho ocurrió ayer sobre las 8 de la noche en el sector de Promesa de Dios. Allí varios obreros en compañía del maestro se encontraron adelantando algunas labores pues para cambiar la tubería de una de las calles que será pavimentada en el municipio de Ocaña. En este hecho, infortunadamente, perdió la vida Mario Coronel, maestro de la obra de construcción que se llevaba a cabo. Yo estaba metido ahí con él, estaba trabajando, pero como él estaba pegando la silla allí, estaban muy acosados. Y me dijo, no Germán, salgues de para afuera que yo hago el trabajo este acá abajo. Porque yo había acabado de hacer el de las cometidas allá, lo de la casa. Y listo, yo me salí. Cuando yo me salí, acabé de salir de allá, se derrumbó eso. Aunque compañeros de trabajo y miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta localidad trabajaron de la mano para rescatar a Mario Coronel, los esfuerzos fueron en vano. Corrimos todos con palas y pico y destapándolo, miraban, mirando a ver si lo podían nos salvar. Pero no, eso, duramos un rato ahí sacándolo y ya hasta que le pudimos destapar las espaldas. Hacia las 8 y 30 de la noche anterior recibimos un llamado de una persona que había quedado atrapada en una zanja, al cual le había caído una luz de tierra. Ahí lo que pasó fue que temprano había caído una llovizna y tal vez fue por eso, suelta la tierra. Con la dificultad de la sacada de la tierra, pues esta persona ya había perdido la vida en esos instantes. Con este son tres los casos que se han presentado a lo largo de varios años en el municipio de Ocaña y en el que han perdido la vida varios obreros que trabajan en obras para hacer el cambio de tuberías para el acueducto y el alcantarillado. De momento, la información que tenemos desde el municipio de Ocaña. Las imágenes fueron de Neiser Velázquez, el informe de Cristian Santiago. Gracias. Gracias.